Ve este video solo en Franja Play. Bueno, un poco las sensaciones son de incomodidad, de molestia, sobre todo las cosas, por lo que fue el desarrollo del partido. A priori nosotros sabíamos que llegábamos a una parada de las más exigentes que viene teniendo este torneo, porque no por nada Pachuca está en la ubicación en la que está y en condición de local. Y con el atenuante de tener siete bajas de jugadores importantes que sabíamos que nos ponían en una antesala de partido desafiante, demandante, y de alguna manera me pone menor orgulloso la manera en que se plantó el equipo, se plantó el equipo frente a uno de los mejores equipos del campeonato, jugó de igual a igual. Siento que cometemos un error propio de una situación de una jugada de pelota parada donde se golpeó a uno de nuestros jugadores de referencia y quedamos vacíos en la zona del rebote. Y ahí es donde se rompe el partido con un gol que no sentía que era meritorio en función de lo que venía haciendo el desarrollo. Y después el equipo intentó, fue con criterio, fue con determinación y lo buscó hasta el final y no lo consiguió. Creo que la lección para nosotros es que entramos, como le decía a los muchachos en el vestuario, entramos en una etapa donde no podemos regalar detalles, porque esos detalles determinan el rumbo de los partidos y entramos en una etapa definitoria en donde tenemos que ser contundentes, tenemos que ser muy inteligentes de cara a lo que tiene que ver con esos pequeños momentos que tienen los partidos y que marcan los rumbo. Lo de siempre, lo de siempre. Un equipo que hoy, más allá del resultado adverso, que no nos deja claramente satisfecho, es un equipo que se planta siempre, en las condiciones que sea, con las dificultades que sean y contra el rival que sea, se planta, compite, quiere, va en la búsqueda. Sí hay cosas por ajustar y mejorar, no somos necios, no tenemos que tener esa capacidad autocrítica de corrección para atacar ese margen de mejora, pero el equipo va en la búsqueda, el equipo va con esa intención de lograrlo, lo que sí tenemos que ser, vuelvo a repetirlo, más contundentes en esa búsqueda. La presión de siempre, la presión de un equipo que está peleando por cosas muy importantes, por cosas que son de carácter de privilegio, o sea, hoy estamos compitiendo por meternos entre los cuatro equipos que pasan directo a la liguilla, con lo cual asumimos la presión, asumimos el desafío, nos reconocemos como un grupo muy, muy competitivo y ambicioso y todo lo que trae aparejado como presión propia de la labor, no más que eso, no más que eso, nosotros estamos claros de lo que queremos y el viernes vamos a ir en la búsqueda. Sí, desde ya, desde ya, nosotros desde que asumimos al frente del equipo nos planteaban, de hecho, hasta incluso en lo que puede ser el sistema de premiación, de objetivo, había pretensiones de consolidarse lejos o no tan cerca de lo que son los puestos que pagan la multa y regulamos la apuesta, fuimos ambiciosos de ir a por mucho más, hay un grupo de futbolistas que respaldaron una identidad, que fueron también embanderados con la idea y que eso nos trajo la posibilidad de competir muy, muy bien en ese primer torneo, alcanzando esa clasificación directa a los cuartos de final y después llegando a las semifinales del torneo. El segundo torneo, saben bien el desarrollo, todo lo que fue el mercado y cómo terminamos compitiendo también en las instancias decisivas del torneo y este torneo no va a ser la excepción, este torneo no va a ser la excepción, vamos a, como decía en algún pasaje del torneo, vamos a tener esas noches históricas, esas noches memorables, esas noches de ensueño en el Cuauhtémoc y eso es lo que vamos a, lo que le garantizamos a nuestra gente. Tenemos que estar claros de que estos partidos que tenemos por delante, tanto el del viernes como el del otro viernes, pero empezando indudablemente por el de este viernes, son claves para ratificar esa ubicación de clasificación directa porque es importantísima, entendiendo que también te da la chance de iniciado los cuartos de final, competir con la ventaja deportiva que te concede la ubicación. ¿Garantizamos identidad? A ver, yo a lo que me refiero con plantarse, con hacerse fuertes en las circunstancias que sean, tienen que ver con comprender el contexto. Yo sé que el hincha es pasional, yo sé que el análisis a veces escapa de estos detalles o no detalles, sino aspectos importantes. Hoy Puebla se plantó contra el puntero con siete ausentes de características de jugador titular. En cancha había jugadores que no tienen más de dos o tres partidos en primera división y jugamos de igual a igual, y jugamos de igual a igual, y competimos, e intencionamos juego, y sometimos al rival, y generamos que el rival termine haciendo tiempo, que eso también es algo que me gustaría mencionar de cara a lo que va a ser el desenlace del torneo, que estemos arriba del tiempo neto de los partidos. Que estemos arriba del tiempo neto de los partidos. Yo siento que, perdón Orlando que me voy un poco de la pregunta, pero creo que los futbolistas cuando cometen un error, pegan una patada, protestan, se van, que los entrenadores cuando protestamos, también tenemos la posibilidad de irnos, y que lo tomen como una crítica constructiva, es estarles muy arriba del tema del tiempo neto del desarrollo de los partidos. Porque a veces nos pasó hoy que la adición no se termina jugando, entendiendo que hay un equipo con inferioridad numérica, que quiere manejar el tiempo, es importante que ahí aparezcan y que contrarresten un poco esta intención de no jugar, porque nos ha pasado en otros partidos, y la verdad que yo siento que más allá de que nos pueda afectar a nosotros nuestra intención de ganar los partidos, creo que lo peor de la cuestión es que atenta contra el espectáculo. Atenta contra el espectáculo, no hay juego, no hay volumen, y eso yo siento que es una crítica que quiero acercar en un momento donde empiezan las instancias decisivas. Y en referencia a lo que me preguntabas Orlando, nosotros además de asegurarles lucha o de enorgullecernos a partir de la entrega, de los esfuerzos, de la intensidad y de luchar hasta el final, también somos un equipo que intenciona juego, que propone, que busca ser ofensivo siempre, y que de hecho recién hoy es el primer partido que no anotamos, y es conjugar esos atributos que te destaco para, de cara a lo que va a ser el cierre del torneo, con mucho optimismo de cara a lo que va a ser nuestra participación y cómo vamos a cerrar este torneo y cómo vamos a competir en las instancias decisivas. Es que me parece, Diana, que tu análisis del más indisciplinado está muy teñido de lo que fue el último partido que nos dieron, nos mancharon, o sea, nos sancionamos casi 15, 16 amarillos, no, 15, 11 creo que fueron las nuestras. Entonces, sí fue un partido atípico, donde tuvimos muchas amonestaciones, pero después siento que somos un equipo que intenciona un juego intenso, que propone duelo individual en todos los sectores de la cancha, que se planta siempre, que va, y es un equipo que es agresivo, pero en el buen sentido de la palabra, y es nuestra identidad. Yo creo que también es a veces más fácil amonetarnos a nosotros que a otros.